¿Qué es la intoxicación por monóxido de carbono? El caso de Washington al 600, lamentablemente el fallecimiento de Nilda Bécares de 78 años y Nelson Chávez de 81. Uno de sus familiares lo llamó esta mañana, no contestaron, se acercaron hasta el domicilio en Washington al 600 y se encontraron con la dramática escena. Estaban en una habitación, acostados, todo cerrado, muy hermético, con una estufa calefaccionando el lugar. Nuevamente la importancia de remarcar la necesidad de dejar siempre una ventilación permanente en la casa, de controlar los artefactos, de tomar las medidas de prevención básicas para evitar estos hechos graves de intoxicación con monóxido de carbono. Estamos hablando, insistimos, de tres víctimas fatales en lo que va de esta semana por el asesino silencioso. Conversamos con un integrante de Defensa Civil que daba algún detalle más. Producto del frío, seguramente, bueno, recibimos la noticia, bueno, que había dos personas fallecidas, dos personas mayores, por intermedio de un familiar, que no tenían respuesta de esta persona, lo estaban llamando, lo estaba llamando la hija y no contestaba. Entonces, bueno, este familiar, como viene cerca de este lugar, de la casa, bueno, se aproxima, tiene llave para entrar. Y, bueno, cuando ingresa a la casa, bueno, encuentra a los abuelos acostados, en su cama matrimonial, en su habitación, bueno, fallecidos. Hablamos con esta persona y, bueno, sí, nos cuenta que la habitación estaba cerrada completamente, la puerta de ingreso, las ventanas y, bueno, y había una estufa a gas calefaccionando, no sé. Así que, seguramente, ahora van a ser las pericias, pero suponemos que pudo haber sido eso. ¿Se quedaron sin oxígeno, digamos, por decirlo de alguna manera? Sí, sin monóxido. Se consume el oxígeno, por mal que la estufa por ahí estaba quemando bien, pero, bueno, se consume el oxígeno. A no tener ventilación tampoco la habitación, suceden estas cosas. Así que es muy posible que sea eso. No lo sabemos, pero, bueno, ahora, por los años uno que lleva acá, va aprendiendo y, bueno, sí, seguramente que fue por falta de oxígeno. Son dos personas muy mayores y, bueno, se ve que se han acostado. Estuvimos hablando con el médico también, nos refiere que es reciente, no nos lleva muchas horas, puede llevar cuatro, tres, dos horas, más de eso, no, porque lo revisó. Así que es reciente. Si hubiesen venido temprano, posiblemente estas personas hoy estarían con vida. O sea que no fue desde la noche, por ejemplo, sino que fue hace unas horas. No, 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 por más o menos lo que nos comentó el médico es muy reciente.